Bueno, hemos venido con el mando de la policía, en realidad una actitud importante que sinceramente no le esperaba, ha venido todo el mando de la policía, todos los generales de la policía acompañar en esta versión importante porque no solamente con la revelación de la información que hace el señor Mario Pazmiño Silva a Pública sobre el operativo que estaba realizando la Policía Nacional el sábado 2 de junio de un operativo antinarcóticos, no solamente puso en riesgo y saboteó el operativo y boicoteó el operativo y además benefició a los delincuentes que estaban involucrados en este proceso sino además ha puesto en riesgo la vida y la integridad de policías, de nuestros policías y de funcionarios de la fiscalía y ese riesgo continúa todavía latente porque obviamente cuando él reveló la información, frustró, boicoteó, saboteó, como lo digo, el operativo y obviamente estos presuntos delincuentes están libres no sabemos dónde están y por lo tanto nuestros policías, los funcionarios públicos de la fiscalía también están en riesgo así que hemos aportado con elementos sustanciales, nuevamente las contradicciones en las que ha caído Pazmiño Silva son totales él señala por ejemplo que recibió una información en la calle, que quiere ahora atentar también contra la inteligencia más elemental de un niño o la sencillez de un niño de escuela, que él recibió una denuncia en la calle de un ciudadano desconocido, de un soplón desconocido no, él está ahora, va a tener que rendir cuentas a la justicia y va a tener obviamente que someterse a la justicia por las mentiras, por las falacias y pronto será también por el propio perjurio que va a cometer en el momento que tenga que venir a dar su testimonio juramentado así que vamos nosotros a estar atentos con esto y vamos a defender la actuación de nuestra policía sobre todo, estos operativos no pueden ser revelados, imagínense que el señor Pazmiño ahora se ponga a revelar la información de plagios, se ponga a revelar la información de otro tipo de delincuentes de asaltantes, de violadores, etcétera, hay que tener cuidado con la información que tiene el señor Pazmiño y con sus soplones sobre todo Ministro, al respecto de eso de los soplones, ¿se está investigando internamente de dónde viene? Claro, internamente se está investigando, nosotros en la policía estamos investigando está investigando el ministro de defensa y el comando conjunto en fuerzas armadas la función judicial también está investigando pero aquí sobre todo, más que la investigación administrativa aquí tiene que darse la investigación judicial y ahí hay que determinar dónde están los soplones y los beneficiarios también de la información que develó Pazmiño Ministro, el día de ayer el fiscal general dijo que no solamente son tres avionetas sino que también hay un Boeing que fue dejado en libertad y que salió hacia México, el lugar de donde vino ¿se está investigando todos estos casos o solamente el caso, los dos últimos casos? Hay indagaciones abiertas por algunos casos, ¿no es cierto? pero le vuelvo a reiterar aquí el tema es que la información que maneja sensible la Policía Nacional que se inician indagaciones previas, información reservada para que se concreten exitosamente operativos no puede ser revelada por un irresponsable que atenta contra la seguridad común de todos los ecuatorianos y ecuatorianas ¿Hay más diligencias dentro del caso? Sí, más diligencias, nosotros vamos a solicitar ciertas comparecencias obviamente, pero hemos solicitado en este caso específico que también se guarde adecuadamente la identidad de nuestros policías porque obviamente su vida está en riesgo Ministro, exmilitares han dicho que esto va más allá que tal vez posiblemente hay un intento desestabilizador que está oculto detrás de Pazmiño Mire, de Pazmiño hay que esperarse cualquier cosa y eso puede ir en cualquier nivel Gracias